Hoy es un día para estar de enhorabuena. Alicante está de enhorabuena con un presupuesto también para el 2022. No dialogamos, no somos capaces de llegar a acuerdos, le damos la espalda al funcionamiento. Pues miren, cuatro de cuatro. Cuatro presupuestos, cuatro anualidades. Así ha defendido el alcalde de Alicante la aprobación definitiva de los presupuestos, que ha tildado como los más ambiciosos de la historia. Los presupuestos municipales de 2022 salen adelante y alcanzan los 313 millones de euros, con un incremento del 14,45%. La invasión de Rusia a Ucrania rompe en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, donde hoy se ha aprobado de forma definitiva los presupuestos para la ciudad. Unos presupuestos que ponen el foco de atención en el sector de los servicios, en la hostelería y el turismo, uno de los sectores más castigados por la pandemia del coronavirus. Mientras que para la oposición estos presupuestos llegan tarde, dejan los ahorros de los ciudadanos en manos de los bancos y además implican recortes en derechos humanos. Las cuentas han sido aprobadas por mayoría, con 14 votos a favor de los grupos que conforman el equipo de gobierno, el Partido Popular y Ciudadanos. Y como ya dije en la aprobación inicial, estos presupuestos son los presupuestos más sociales, más expansivos, más comprometidos con los servicios públicos, los de mayor capacidad económica y mayor inversión, 313 millones de euros. En definitiva, son, y sí señores, son nuestros presupuestos y son los de este equipo de gobierno. Para sus socios se trata de los presupuestos de la recuperación y de la transformación de la ciudad. Prácticamente todas las áreas suben y por tanto disponen de más herramientas para mejorar su servicio este año. Las inversiones se incrementan en un 112% hasta los 37 millones y otros 47 millones que se van a destinar a la creación de empleo, atención e inclusión social. Los dos concejales de Vox que se han abstenido han pedido ser más ambiciosos. Hace unos días vimos como el señor alcalde recogía el premio de ciudad más liberal de España. Y eso es algo por lo que también tenemos que felicitarnos desde Vox porque hemos apoyado todas y cada una de las bajadas de impuestos que ha llevado a cabo el equipo de gobierno, así como seguiremos apoyando todas y cada una de las bajadas de impuestos que se pretendan llevar a cabo. Pero, sin embargo, he de decir, señor Barcala, que no podemos conformarnos. Debemos aún ser mucho más ambiciosos en esta cuestión. Y por eso en Vox el próximo lunes vamos a presentar dos propuestas, vamos a registrar dos propuestas normativas encaminadas a la bajada del impuesto de circulación y de la plusvalía. PSOE, Unidas, Podemos y Compromís han rechazado estos presupuestos que a su parecer llegan tarde y recortan derechos humanos. El resto es repetir los mismos proyectos como si ese dinero lo pusieran de su bolsillo el alcalde y su partido y no los contribuyentes, además de otras administraciones. Porque seguramente este alcalde se dio cuenta hace tiempo de que es capaz de resolver problemas matemáticos de su presupuesto con la extrema derecha, pero es incapaz de resolver problemas humanos de sus vecinos y vecinas. Secuestro de los derechos más básicos de sus vecinos y vecinas. Derechos como, por ejemplo, el del vecindario del centro, efectivamente, que espera que cumpla usted la sentencia de la ZAS que dice que se vulneran sus derechos fundamentales entre los hosteleros y los comerciantes a la crítica política y a no recibir presiones cuando tienen que criticarles públicamente por los retrasos, por ejemplo, como ha ocurrido en la esplanada. Representa a la derecha de la desidia, la desilusión, la demagogia y la desesperanza. La derecha que gobierna solo para los suyos, que no se preocupa por la ciudad real, y hoy lo hemos visto, por la ciudad de todos y todas, y que no se preocupa por el problema de la creciente dualidad y desigualdad urbana y social. Estas cuentas permitirán el impulso de inversiones en infraestructuras por 37 millones de euros, 47 millones destinados a políticas de empleo, atención e inclusión social, con la bajada de un 5% del IBI.